Por fin encontraron solución a la deuda que la Municipalidad de Quetzaltenango mantiene con el INDE. Según el Presidente de la República, se redujeron los intereses. Lograron que de 600 millones aproximadamente, que era lo que se estaba cobrando, se redujera la deuda quitándole intereses, regresando a las tarifas del 28 y una serie de situaciones más que se lograron avanzar, que ahora permiten que la deuda sea rebajado a 204 millones. De los 600 millones que adeuda la Comuna Quetzalteca, únicamente deberá cancelar 204 millones, 150 de inmediato y el resto en pagos. Además, el mandatario agregó que buscarán incluir en Quetzaltenango la tarifa social para reducir los costos de energía eléctrica. Con imágenes de Alexandre, reporto para Noticias T. Tulsa Rivera.